Después de meses de espera, Hasgulla Magomedov llega a Argentina para dar un show en el Gran Rex. Seguro lo viste en redes sociales o en televisión y sos de los tantos que no tienen ni idea de por qué genera tanta euforia este personaje. Hasgulla es un joven de 20 años nacido en Dagestán, Rusia, super fanático de la UFC, que tiene una posición más que envidiable en redes sociales. ¿Y cómo hizo para ganarse el corazón de todo el mundo? Lo único que tuvo que hacer fue mostrarse tal cual es. Si tiene que pegarle en la cara a Shaquille O'Neal, lo hace. Si tiene que rosquear con un mono para la repartija de comida, lo hace. Y si tiene que molestar a la gente con un lanzallamas, también lo hace. Hasgulla, como lo conocen sus admiradores en Argentina, es un auténtico hijo de esta era digital. Sus apariciones en videos cortos y efectivos hicieron que cada una de las publicaciones llegara a decenas de millones de reproducciones. El influencer maneja como nadie el impacto de las nuevas plataformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!